Y luego de entregarse a las autoridades venezolanas, este martes el dirigente opositor Leopoldo López en horas de la tarde fue trasladado al Palacio de Justicia. A continuación presentamos para ustedes imágenes de este hecho. En las siguientes imágenes se puede apreciar la llegada del dirigente opositor a los tribunales del Palacio de Justicia en compañía del presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, quien se ha encargado de resguardar la vida del dirigente opositor. Como ha ratificado el Ejecutivo Nacional, el respeto de los derechos humanos y el debido proceso judicial han sido garantizados al dirigente de la derecha venezolana, quien además acudió al Palacio de Justicia en compañía de sus familiares. Este líder opositor ha sido solicitado por la justicia venezolana por instigación a delinquir, intimidación, daños a la propiedad pública y privada, entre otros delitos cometidos durante los últimos hechos violentos que han generado grupos de la extrema derecha en el país. Ante estos hechos, el presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó a López entregarse a las autoridades.